Un día de campo me sentí muy mal y decidí que me iba a suicidar. Iba como loco, iba como loco, bajo las ruedas me quise tirar y el metro no acababa de llegar. Iba como loco, iba como loco, pero una chica se me encruzó. Y ahí el barro yo se me mató. Casi me mató, baby, casi me mató, baby, casi me mató, baby, casi me mató, baby, casi me mató. Ey, 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 manté mi moto y la puse así, nunca me case, no quería ser. Iba como loco, iba como loco, en otro y medio no tiraba más y se empezó a desarmar. Iba como loco, iba como loco, y para como recordé que había un concierto y ya eran los pies. Casi me mató, baby, casi me mató, baby, casi me mató, baby, casi me mató. Casi me mató, baby, casi me mató, baby, casi me mató. De vuelta a casa vi la solución, lo más seguro es la televisión. Iba como loco, iba como loco. Con una dosis de publicidad, suficiente para darse más. Iba como loco, iba como loco, iba como loco, pero confieso que desistí, lo del suicidio no era para mí. Casi me mató, baby, casi me mató, baby, casi me mató. Casi me mató, baby, casi me mató. Casi me mató, baby, casi me mató. Gracias.